Chaua, Chaua Salvador Cabana, es el gran mariscal del Paraguay Nasiste en el pueblo, eres guaraní de Itagua Tu fortaleza ha llegado a ser un gran deportista internacional Orgullo del barrio, de tu familia y del Paraguay Pruebas más grandes las pone la vida y son para gente de gran fortaleza En el camino por ser lo que eres te tropezaste con tan mala piedra Pero al mariscal, al gran guaraní no hay quien lo detenga Chaua, eres el mejor, el número diez de tu selección Y con este canto quiero demostrarte mi admiración La gente te quiere, mira de regreso jugando fútbol Metiendo los goles, eres el campeón Que bonito, que bonito Paraguay Y con Chaua, más bonito A ti, virgencita de tu recupero Todos te pedimos por Chava Cabana, así que lo cobijes con tu protección Que pronto regresen al Estado Azteca y América entera, peste que un gran gol Se lo merece por ser el orgullo de nuestra nación Chava, eres el mejor, el número diez de tu selección Y con este canto quiero demostrarte mi admiración La gente te quiere, mira de regreso jugando fútbol Metiendo los goles, eres el campeón Chava, Chava, me aplauso, respeto y honor Chava, Chava, yo soy mexicano y te pido perdón Chava, 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 Chava